Paritas arriba, la gente más alegre Vamos a continuar mi gente linda para todas ustedes Con mucho cariño Este es el chisme de Bolivia Viene así Que yo quiero tocarla Y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía Salir por el día Y cuando llegue la noche Que yo quiero tocarla Y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía Salir por el día Y cuando llegue la noche Y dice, dice, dice Que yo quiero tocarla Y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía Salir por el día Y cuando llegue la noche Que yo quiero tocarla Y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía Salir por el día Y cuando llegue la noche Que, que, que te, que te quiero besar Usted sabe mejor Que nadie, que yo Que no puedo parar Que no me puedo controlar Que, que, que te, que te quiero besar Usted sabe mejor Que nadie, que yo Que no puedo parar Que no me puedo controlar Y vaso de ron y tequila Arriba la joda Arriba la bebida Nos vamos de noche Y volvemos de día Que esta noche Yo voy a hacer que se mía Vaso de ron y tequila Arriba la copa Arriba la bebida Nos vamos de noche Y volvemos de día Que esta noche Yo voy a hacer que se mía Dice, 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 dice Que yo quiero tocarla Y hacerla mi mujer Y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía Salir por el día Y vuelvemos de ron y tequila Usted sabe mejor Que nadie, que yo Que no puedo parar Que no me puedo controlar Que, que, que te, que te quiero besar Usted sabe mejor Que nadie, que yo Que no puedo parar Que no me puedo controlar Y vaso de ron y tequila Arriba la joda Arriba la bebida Nos vamos de noche Y volvemos de día Que esta noche Yo voy a hacer que se mía Vaso de ron y tequila Arriba la copa Arriba la bebida Nos vamos de noche Y volvemos de día Que esta noche Yo voy a hacer que se mía Que yo quiero tocarla Hacerla mi mujer Que no sentirse mía Salir por el día Y vuelvemos de noche Que yo quiero tocarla A hacerla mi mujer Quiere sentirse mía Salir por el día Y cuando llegue la noche Todo el mundo Para abajo Para abajo Para abajo Vamos abajo Vamos abajo Y la mujer Y para arriba 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 Y para arriba